Victorina Fernández hizo que su jefe perdiera la cabeza por ella, lo que no sabes que muy pronto Tenemos que deshacernos de este señor Podría perder la vida y toda su fortuna Y le tengo una respuesta El clan Gallardo se prepara para su regreso y esta vez la batalla será definitiva ¿Qué pasa con mi nombre? Que está maldito Maldito Los Victorinos, en sus últimos capítulos, esta noche, a las 10.09 centro, por Telemundo Maldito